Aquí adentro de la Basílica de San Pedro Está impresionante Ningún video, ninguna foto le hace justicia a esto Seas creyente o no, esto te impacta Está cañón Está precioso ¿Pero seguimos? Está impresionante El arte que hay aquí está Apenas vamos empezando, amiguitos No manches Basílica de San Pedro Está preciosa ¿Tu opinión amigo? Si te impone Sin palabras, realmente Sin palabras Basílica y San Pietro en el Vaticano, dentro de Italia ¡Guau! Vamos a ver esto, ¿no? Por favor Esto de ahí ¡Guau! 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 Perdón a los dios Porque no saben lo que son ¡Guau! 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 ¡Guau!